Dime que busca la fuerza brusca, que de manera injusta me acusa Toma represalias y a través de las palabras me juzga Estas lágrimas oscuras de locura no me arruga mi sotura Dime que busca la fuerza brusca, que de manera injusta me acusa Toma represalias y a través de las palabras me juzga Estas lágrimas oscuras de locura no me arruga mi sotura en la septura Se paran, amistades siempre quedan soledad, sin poder mirar atrás Se respira agonía y falsedad, la ansiedad me quema, me congela Se quía sin importar la edad, no ayuda Se paran, amistades siempre quedan soledad, sin poder mirar atrás Se respira agonía y falsedad, la ansiedad me quema, me congela Se quía sin importar la edad, no ayuda Lágrimas caídas con dolor, lágrimas que habitan sin razón en mi corazón Limpia tu interior y olvida, tus problemas sin rencor Momentos vividos, ya sean buenos o malos son tantos, da igual cuantos, no importa cuantos Si derramas las penas sin llantos, evita tu erosión, olvida los codidos Lamentos que se encuentran en con que se posen en tu interior Recuerda tan solo lo bueno que nos quedó de los seres queridos Así como es posible que el amor cause tanto dolor Momentos que dependiendo de como sean harán, que en un futuro recordemos lo mejor y lo peor Que recordemos el amor y el dolor con o sin rencor Cada persona tiene su propio aroma, su propio olor, su propia fuente de calor Que hace de embudo ante cualquier apuro Diciendo esto concluyo Formamos parte de un pasado que estará presente en un futuro Entiendo y es cuando comprendo que el ser humano tan solo se implica con otros Y tiene afecto, todo lo que no sea esto Los hipócritas que lo critican lo llaman, hiciste un buen gesto Por aminorar tus gastos, para ayudar a otros En efecto cuanto lo lamento, un serio patético Vomito, son náuseas que me las provoca El individuo que forma parte de un colectivo Que escupe cierta cantidad y oteces por la boca Y ella me sé idear, preocupa creer que los altos cargos piensan como tal Son cerebros impuros y no se caen Es gente que depende demasiado de la información mundial De lo que ocurrió, conocimiento de causa, como bala me recorrió Es el ser humano que tanto quiere saber Cuando, dónde, cómo, por qué Me siento libre, como la niñez es libre Como los inocentes pasos que daba esa menor apagada criatura Que fue violada por su padre y que si vivía tan solo lo hacía Porque se lo debía al ballet Piensas que volaron olvidando, bailando con gran ímpetu Sobre una estrecha y poca acogedora Espera escena de parque Como el movimiento de aquellas ruedas que tanto relucían A plena luz del día, aparentes y ligeras tablas de skate Que buscan como yo insistir en hacerlo bien Tan solo hasta hacerlo bien, había que intentar hacerlo bien Con la existencia en constante permanece rapé Por amor al arte y por todo ese amor que recibo al dártelo Si es por todo ese amor que percibo al ofrecértelo y al entregártelo Las vi crecer dentro de mi ciudad A la vez que limpia mi dignidad Vivencias, buenas o malas, tan solos una más de tantas Las vivencias se encuentran en pleno hábitat Aquí quien lo verifica Si no hay nadie que pueda darnos alguna respuesta Científica A la violencia Las vivencias se practican En la calle Animales, perros viejos en las calles, en las cárceles Y los ancianos en el entorno nos explican Cómo es posible que pueda cambiar Tanto todo en tan poco Esto no explica Que ese día en sus retinas no asimilan lo que miran cuando miran El pasado que respiran se retira Se recicla y se desvía dando vida a la mentira Con récordes, con envidia no responden por su nombre Eligieron a escondidas escogiendo las vivencias de los día a día Y si esto supone que Dejen libre envía los temores que entiabían Cuando elegían o escogían A sus víctimas sin quererlo, haciéndolo en ocasiones Son pasiones de las noches mientras duermen cuando corren Son errores de los días que recorren Los rincones que terminan con dolores Que se esconden en los hombres cuando ven el horizonte Y todo esto es por no saber mi nombre Y una lesa aunque Sé que es difícil llegar a querer o amar a alguien Amarme a hacerlo para conseguir desnudarme al hablarte Todo es cuestión de acostumbrarse, de adaptarse Otros lo hacen, se adaptan Como también esos niños lo hacen Con las familias de clase media alta que los adopta No es todo como veis, mirad bien por donde vais Tan solo es un ejemplo más de tantos que hay Dime que busca, la fuerza brusca Que de manera injusta me acusa Toma represalias y a través de las palabras me juzga Estas lágrimas oscuras de locura no me arrugan mis alturas Dime que busca, la fuerza brusca Que de manera injusta me acusa Toma represalias y a través de las palabras me juzga Estas lágrimas oscuras de locura no me arrugan mis alturas Separan Amistades siempre quedan soledad Sin poder mirar atrás Se respira agonía y falsedad La ansiedad me quema, me congela Se guía sin importar nada, no ayuda Separan Amistades siempre quedan soledad Sin poder mirar atrás Se respira agonía y falsedad La ansiedad me quema, me congela Se guía sin importar nada, no ayuda Lágrimas caídas con dolor Lágrimas que habitan sin razón En mi corazón limpia tu interior Y olvida tus problemas sin rencor Lágrimas caídas con dolor Lágrimas que habitan sin razón En mi corazón limpia tu interior Y olvida tus problemas sin rencor Lágrimas que habitan sin rencor